Autoridades de los 12 municipios de las regiones de Valles Centrales, que integran el Frente Indígena Urbano y Campesino, exigen a la CDI de continuidad a las 12 obras que se acordó realizar, las cuales ya cuentan con un recurso etiquetado de 60 millones de pesos. El dirigente Elmer Gaspar Guerra señaló que son aproximadamente cinco comunidades que tienen retrasos en diversas obras, algunas hasta por dos años, debido a problemas administrativos, cambios en la delegación, entre otros. Explicó que son beneficios por 60 millones de pesos, de los cuales no exigen el 100%, ya que pueden tener participación para que esta institución aporte el 70% y las comunidades el 30%. Nuestra demanda principal es que los municipios de San Juan Yumí, San Mateo Macuilchóchil, Santa Catarina Albarradas, Guevea de Gumbol, Santiago Jamiltepec, Avejones, San Baltasar Guelavila, Santinella, Atzeche, mismas que firmaron en su momento como autoridades electas esta minuta de trabajo con el coordinador nacional de los delegados de la CDI, Carlos Trejo Carpio, se cumpla y que las obras que aquí plasmamos en nuestra firma y en nuestro sello, hoy puedan ser una realidad para nuestras comunidades y pueblos indígenas y que los encargados de la política indígena en Oaxaca, pues no hagan más burlas a los pueblos indígenas. Hoy quieren desconocer esta minuta que firmamos, yo no la firmé con un subdelegado, ni tampoco los compañeros la firmaron con un director, la firmamos con el coordinador nacional de los delegados de la CDI, mismo que es el encargado de la CDI en Oaxaca. Entonces exigimos que esta minuta que tenemos firmada desde diciembre y que ratificamos la primera semana de enero, de enero, pueda caminar. Anunciaron que de no recibir pronta atención a sus demandas, implementarán movilizaciones en la capital oaxaqueña. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.